Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 3 del curso Symfony, primer video tutorial de este módulo que vamos a dedicar a los layout y en general al template que se incluye en Symfony utilizando Twig. Bien, para comenzar una introducción pequeña a Twig. Twig es un motor de template desarrollado también por el mismo equipo y desarrolladores de Symfony. Twig es un motor bastante robusto que incluye su propia Syntaxi. Syntaxi es bastante parecida a los motores de template utilizados en Java. Una de las características principales es que la plantilla se compila, se guarda todo el resultado de la salida HTML de la respuesta en un caché. Entonces es bastante optimizado y en general son plantillas bastante rápidas en ejecución. Ahora por supuesto, la primera vez que se ejecuta en la compilación va a tardar un poco más, pero después una vez que ya se almacena en el caché es bastante rápido. Bien, acá tenemos la página web de Twig. Entonces Twig es un flexible, rápido y seguro motor de template para PHP. Tiene una sintaxis propia, es diferente al lenguaje PHP, ahora por supuesto por debajo va a utilizar PHP. Acá por ejemplo se define con las llaves, o más bien con todas las llaves, se imprime o realiza una salida, una expresión al navegador de una variable. Por ejemplo, esta variable var puede provenir desde el controlador. Aparte permite filtros con el carácter pi, luego se indica el filtro que vamos a aplicar. Por ejemplo, para escapar caracteres especiales en una variable. También tiene un alias, también maneja su propia sintaxis, bueno, sintaxis bastante parecida también a PHP. Por ejemplo acá hubo un for each, entonces por cada usuario en users. Users sería un arreglo, acá se imprime. Si el arreglo viene vacío, simplemente acá mostramos un mensaje de que no hay usuarios. Podemos tener un master page o un layout, página principal, al cual podemos heredar y generar un bloque de contenido por cada acción del controlador. Pero todo lo que es el header, todo lo que es el footer, podríamos tener un menú, un menú en el header, también podríamos tener un sidebar, o menú lateral, o también banner. Y eso se puede incluir en el layout y reutilizar en todas las páginas o vistas de los controladores. Es fácil de aprender, es sensible, se puede testear, está bien documentado, es seguro. Se pueden aplicar filtros, también después vamos a ver con un sistema de multilinguaje que se pueden traducir los textos en otras vistas, a través también de un filtro o una función. También puede autoescapar un bloque completo, como mencionaba al principio, está desarrollado por el mismo equipo encabezado por Fabian Potentier, que es el creador y principal desarrollador de Symfony. Por lo tanto, Twig se integra perfectamente y ya viene integrado por defecto en Symfony, en el framework. Pueden también revisar la documentación, por ejemplo, en documentación, acá nos vamos a, bueno, instalación no es necesario, ya que viene ya instalado dentro del framework Symfony. Pero, por ejemplo, Twig para template, para diseñadores, acá hay varios ejemplos de cómo se utiliza Twig en las vistas. Por ejemplo, para iterar con un for, para imprimir una variable, cómo se accede a un valor de un arreglo, puede ser a través del punto o bien a través de los corchetes. Sintaxi bien similar a PHP, y acá tenemos una forma más bien orientada a objeto, pero que accede al valor dentro de un arreglo. Se pueden asignar variables también a la plantilla, aplicar filtros, por ejemplo, convertir en mayúcula, o bien, o bien, acá tenemos un arreglo y podemos unir sus elementos en una cadena, en un string. Podemos aplicar un filtro strict tag, para quitar todas las etiquetas HTML, en fin, acá para iterar, para iterar con rango, flujo de control, acá tenemos el for, el for each, cómo valiar con if. Acá estamos aplicando una función length a un arreglo, que sea mayor a 0, es decir, que la cantidad de elementos del arreglo usuario sea mayor que 0. Entonces son diferentes formas de valiar, incluir, en fin, y acá tenemos varios más. Acá tenemos para el escape, con el alias, con la letra E. Por ejemplo, si nos vamos a estructuras de control, y nos vamos a tag, acá vemos todas las etiquetas incluidas en Twig. Por ejemplo, auto escapar, block, para definir un bloque, en fin, para extender del layout, para aplicar un filtro, el for each, if, include, en fin. Acá por ejemplo, en el for, acá tenemos varios ejemplos, con diferentes formas. Bien, hay harto que analizar. Bien, continuemos con nuestro tutorial. Nos vamos a NetBeans, para abrir el proyecto del módulo 3. Entonces vamos a Open Project, y seleccionamos el proyecto 3. El proyecto para el módulo 3. Y acá la idea es ver un poco cómo se integra. Por ejemplo, si nos vamos a Symfony, a las configuraciones en App, nos vamos a Config. Y por acá, en Templating, muestra el motor Twig. Acá si queremos agregar, por ejemplo, el motor de Template de PHP, porque también, como tenemos Twig, podemos usar plantillas con sintaxis y lenguaje nativa de PHP. Entonces ahí, con una coma, agregamos la entrada para PHP. Pero con Twig es más que suficiente, es bastante robusto. Recordemos que se guardan en una caché, en var caché. Entonces por cada ambiente, por cada ambiente, por ejemplo, en desarrollo o en producción, acá se guardan en Twig las plantillas. Entonces cada vez que realicemos algún cambio, tenemos que eliminar el caché. Cuando estemos trabajando en ambiente de producción. Y también, como mencionaba, hay recursos. Están las vistas, en Views. Y tenemos el layout. El base HTML Twig, que sería nuestro layout o página root o base. Acá, todo este contenido se puede reutilizar en las distintas acciones de controlador. Y eso es bien importante. Por ejemplo, acá podemos tener un menú de navegación. Acá tenemos un menú de navegación con usuario, con el ejemplo de inversionista, reserva. Y podríamos tener cualquiera. También podríamos tener un sistema de usuario, con login y con registro de usuario. Que vamos a ver después en los últimos módulos. Sobre todo en login, en todo lo que es seguridad. Para mostrar los mensajes flash, que serían los mensajes al usuario. En caso, para notificar de que se realizó algún tipo de acción. O bien si ocurrió algún error. Luego tenemos el bloque body. Acá se define el bloque body. Entonces, en cada vista, en cada acción, vamos a heredar de este layout. Y dentro del bloque body, vamos a implementar nuestra vista. Nuestra plantilla. Y también podemos agregar código JavaScript propio para cada vista. Debajo del body. Y también acá, agregamos JavaScript. Por ejemplo, GQuery. Ahí después también, en el módulo 6, vamos a trabajar con AJAX. Con GQuery. Entonces, es importante siempre tener incluido GQuery. Uno de los frameworks más robustos. Y más utilizados. Para trabajar con AJAX. Y también Bootstrap. Bootstrap es un framework. Bien potente. El cual estamos utilizando en nuestro layout. Para trabajar con HTML5. Para trabajar con HTML5. Y con CSS3. Acá ya estamos utilizando varias clases. Estilos. Que están incluidas en Bootstrap. En Bootstrap. Y acá, justamente en el layout, estamos incluyendo los estilos. Acá tenemos Bootstrap. Min. CSS. Que lo estamos incorporando en nuestro layout. Como hoja de estilo. La cual se carga de forma remota. Ahora, también se puede descargar el archivo. Lo copiamos. Dentro de algún directorio. En web. Por ejemplo, en CSS. O estilos. Se copia. Y también se puede incluir acá. Apuntando con Asset. Bien. Hay algunos. Por ejemplo. Funciones. Como Asset. Que es para acceder a los recursos que están dentro de web. Por ejemplo, acá con Asset. Incluimos el Fabi icon. Que está dentro de web. Acá. Dentro de web. También tenemos Pad. Para poder crear URLs. Y acá se indica el nombre de la ruta. O el router. Que está mapeado en la acción. En el método Action. En el controlador. Entonces, con Pad. Es para generar nuestras URL. Dinámicas. Hacia los controladores. Y acciones. Y Asset. Para acceder a los recursos. Que están. A los recursos públicos. Web. Por ejemplo. Imágenes. El Fabi icon. Hoja de estilo. Yavascript. Que están dentro del directorio web. Por ejemplo. Acá. Podríamos. Haber incluido una hoja de estilo. Y esa hoja de estilo. Se puede crear un subdirectorio. Dentro de web. Vamos. A ver un poquito sobre Bootstrap. Pero muy poco. Ya que se arranca. Del contexto. Del curso. Pero Bootstrap. Es un popular framework. Para trabajar con HTML5. Con CSS. Y Javascript. Es un framework. Responsive. Por lo tanto. Se adapta. A cualquier tipo de resolución. Y también dispositivo. Y también dispositivo. Por ejemplo. Podemos crear aplicaciones móviles. En ambiente web. Por ejemplo. Usando Symfony. Y Bootstrap. Es responsive. Por lo tanto. Si se achica. Acá. Se genera. ¿No es cierto? Nuestro. E-Menu. Que es. Ideal. Cuando trabajamos con. Con equipos. Y dispositivos. Móviles. O. Celulares. Vamos a ejecutar. El ejemplo. Bien. Y acá tenemos incluido. Nuestro. Layout. Con un. Con un encabezado. Y también. Podríamos tener. Un footer. Por ejemplo. Si nos vamos. A usuarios. Acá tenemos. La página. Del. La lista. De usuario. Y también. Algunos ejemplos. Inversionista. Y reserva. Que. Son a través de. Event. Listener. Que eso. Queda como tarea. Para que estudien. Esos. Ejemplos. Continuemos con. Bootstrap. Acá. Hay dos. Componentes. Importantes. CSS. Por ejemplo. Si queremos. Maquetar. Si queremos. Maquetar. Un. Una tabla. Una tabla. HTML. Le podemos dar. Un diseño. A través. De la. De la clase. Table. Y acá tenemos. Bueno. Distintos. Diseños. Con. Distinta. Maquetación. Para la tabla. Con bordes. Sin bordes. Con. Con. Registro. Que se van. Alternando. Los colores. Con. Diferentes. También. Colores. Para cada. Fila. O cada. Registro. También. Para maquetar. El formulario. Esto. Es bien. Es bien útil. Cuando queremos. Maquetar. Un formulario. Para que quede. De forma elegante. Ordenada. Formulario. Acá. Acá tenemos. Un formulario. En una sola línea. Hay diferentes ejemplos. Horizontal. Donde. El nombre del campo. Está. A la izquierda. Y a la derecha. Hasta el campo. También. Para crear botones. Con diseño. Con colores. Con diferentes. Tamaños. Para. Imágenes. Por ejemplo. Si queremos. Un catálogo. De fotos. O una galería. O catálogo. De fotos. O catálogo. De productos. Con sus. Imágenes. Bien. Hay harto que. Que ver. También tenemos. Componentes. Para trabajar. Por ejemplo. Con. Con iconos. Para menú. Desplegables. Para trabajar con. Con grupos de botones. Como menú. Para. Una barra. De navegación. Ahí está el código. Con. Con. Hay varios. Ejemplos. Con algún formulario. Paginación. También tenemos. Estos típicos. En menú. O migas de pan. Para etiquetas. Para etiquetas. O label. Con colores. Con diseño. Para títulos. O header. Para. Para. Tomblane. Tomblane. Esto también. Útil. Para crear. Un blog. Con una imagen. O un catálogo de productos. También. Mensajes de alerta. El mismo diseño. Que utilizamos. Con los mensajes. Y también. Por ahí. Están los paneles. Los paneles. Para crear contenido. Dentro. De un panel. Con algún título. Y también. Viene con diferentes. Colores. En fin. Y hay un montón de cosas más. Que. Ahora. Esto. Complementa al curso. Nos vamos a entrar. Muchos detalles. Pero. Acá está la página. Con. Getboostrap. Para. Desarrollar. Aplicaciones. Web. Atractiva. Utilizando. HTML5. Y CSS. Y no solamente. Aplicaciones web. Sino también. Aplicaciones. Móviles. Vamos a. Continuar. Esta última parte. Por ejemplo. Acá tenemos. Una plantilla. De una acción. De controlador. Y acá tenemos. Dos. Directivas. Importantes. Extent. Que. Indica que estamos. Utilizando. O heredando. Del. Layout. Base. HTML. Tweak. Y a través del bloque. Body. Acá. Vamos a incluir. El contenido. Principal. De la acción. Entonces. Todo este contenido. Que está dentro de. Del. Bloque. Body. O. Block. Body. Se va a insertar. De forma. Dinámica. En el. Layout. En el. Body. Que está definido. En el. Layout. Ahora acá le podemos dar. El nombre. Que queramos. Pero. Si le damos su nombre. En el layout. En las vistas. Tenemos que indicar. Ese nombre. Es decir. No. Necesariamente. Tiene que ser. Body. Por ejemplo. Acá puede ser. Content. O contenido. Entonces acá ponemos. Contenido. Y en las vistas. También. Contenido. Se tienen que llamar. Exactamente. Igual. Y también. Podemos tener. No solamente un bloque. Sino. Varios bloques. Por ejemplo. Para JavaScript. Podríamos tener. Un bloque. También. Para el footer. O pie de página. Para el. Incluso. Para el header. En fin. Pero lo más típico. Es. El contenido. Principal. Bien. Quedamos hasta acá. Cualquier duda que tengan. Lo revisamos. En el foro. En el próximo. El video. Tutorial. Del módulo. Continuamos con. Los. Listeners. Les habló. El profesor. Andrés. Hasta la próxima. Hasta la próxima.